Gracias Andrés. Muy buenas tardes para todos, para mí es un gusto y un placer acompañarlos en esta tarde en el primer gran seminario, gran evento de la compañía aquí en mi ciudad, Bucaramanga. Estamos súper contentos. Como lo decía Andrés, mi nombre es Natalia Muñoz, soy miembro Atomi Colombia, pertenezco al Centro de Educación Águilas Universal. En la tarde de hoy les voy a compartir la información de cinco productos, pero les tengo una súper noticia. Próximamente dos de esos cinco productos que les voy a presentar en la tarde de hoy llegan, van a ser parte de este gran portafolio que tenemos, así que un gran aplauso. Bueno, el primero de nuestros productos es Cuidado Nocturno Cuatro Pasos. Vamos a tener 365 días de spa en la comodidad de nuestra casa. Vamos a empezar a hablar del primer producto, un producto maravilloso, es nuestro Deep Cleanser, limpiador profundo. Este producto va a remover maquillaje e impurezas de nuestros poros. Vamos a tener una piel firme, ya que tiene extracto de ginseng y gingo biloba. Nuestra piel se va a ver mucho más clara, ya que tiene extracto de té verde, ustedes saben que el té verde es antioxidante. Y vamos a tener una piel radiante e hidratada, porque tiene extracto de zanahoria y acetato de tocopenol. Ese es el primer producto, el paso número uno. El paso número dos es nuestra espuma limpiadora. Esta espuma va a remover impurezas y va a quitar el resto de maquillaje que nos quede en nuestra piel. Elimina impurezas y cuida de amenazas externas. Este producto también va a limpiar, va a purificar nuestra piel de las grasas y por último va a hacer una limpieza, pero también va a hidratar. Vamos a dejar una piel limpia e hidratada al mismo tiempo. El tercer paso es un gel esfoliante. Esfolia y prepara nuestra piel sin irritar. Este producto remueve impurezas y hidrata nuestra piel sin irritar. Vamos a tener una piel radiante, ya que vamos a retirar la capa de piel muerta, porque contiene extracto de raíz de olmo. Con este producto también vamos a controlar la grasa de nuestra piel. Ese es paso número tres, gel esfoliante. El cuarto paso es nuestra mascarilla peel off. Con este producto vamos a minimizar los poros, o sea, vamos a tener una piel mucho más lisa y hermosa, reafirma y calma nuestra piel. Con extractos de centella asiática para reafirmar la piel. Vamos a también, ese producto también tiene polvo de jade que limpia y suaviza las superficies duras de la piel. Y tiene polvo diamatista para prevenir la absorción de grasa en los poros. Peel off más. Vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestro spa en casa, cuidado nocturno, cuatro pasos. Como primer paso vamos a utilizar el limpiador en profundo. Sobre su rostro vamos a aplicar una pequeña cantidad, vamos a masajear durante unos minutos y retiramos con agua tibia. Siempre hay que retirar con agua tibia. Como segundo paso vamos a aplicar la espuma limpiadora en la piel húmeda, vamos a aplicar el producto, lo vamos a remojar, vamos a aplicarlo, lo frotamos con nuestras manos y de esta manera vamos a aplicarlo, vamos a masajear y retiramos también con agua tibia. El gel esfoliante vamos a aplicarlo sobre el rostro seco, vamos a aplicar una cantidad generosa del producto, lo dejamos actuar entre tres minuticos, un minutico, dos minutos, removemos la piel muerta y retiramos con agua. Por último vamos a aplicar nuestra mascarilla peel off en el rostro seco, aplicamos de forma generosa, lo dejamos secar, aproximadamente se seca en 15, 20 minutos y retiramos de abajo hacia arriba. Nuestro producto maravilloso, 365 días de spa con nuestro cuidado nocturno, cuatro pasos. Seguimos con el siguiente producto. Nuestra Vivi Cream de Atomy, es un producto maravilloso porque es multifuncional, funciona como un mectante, como hidratante, nos protege contra los rayos UV, vamos a tener una piel luminosa y este producto, la tecnología de este producto hace que se adapte a cualquier tono de piel, por eso ustedes ven en la tienda solamente un tono, contiene 40 mililitros. Posee ingredientes herbales. En la tarde de hoy les voy a explicar los cuatro principales ingredientes de nuestra Vivi Cream. Como primer ingrediente tenemos levadura negra, contiene un factor natural de hidratación, de los granos de fermentación, además mantiene la salud de la piel y la protege contra los daños nocivos. El segundo ingrediente, Felinus linteus de arroz, con tecnología de fermentación que proporciona nutrición ayudando a la elasticidad de la piel y tiene componentes eficaces del extracto del arroz integral, tiene gran cantidad de antioxidantes. Felinus linteus parecilomises japónica, obtenidos de la fermentación que genera mayor biotecnología anti-edad, o sea, este producto también nos ayuda a combatir los signos de la edad y da gran vitalidad a la piel. Extractos de diospirus, estas hojas de diospirus contienen vitamina C, tienen gran cantidad de antioxidantes, taninos y otras vitaminas y flavonoides como sustancia bioactiva. Vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestra Vivi Cream. La Vivi Cream la utilizamos después de la rutina de limpieza, ¿cierto? Vamos a aplicarla antes del maquillaje, podemos aplicarla con los dedos o con una brocha, como nos sintamos más cómodas, la esparcimos y vamos a tener una piel súper bonita y protegida. Nuestro producto Vivi Cream. El siguiente producto, nuestro aceite desmaquillante. Vamos a tener una sensación suave y gentil de limpieza en nuestra piel. Este producto tiene gran poder de limpieza, limpia y humecta nuestra piel. Este desmaquillante tiene tecnología patentada. Tiene unas características bien importantes porque aparte de que ayuda a remover el maquillaje, también limpia los poros. Nos proporciona limpieza poderosa que elimina el maquillaje más pesado de nuestro rostro. Tiene una función antigrasa, o sea, va a remover el exceso de grasa, va a también ayudar a eliminar las espinillas. Tiene ingredientes seguros que no van a maltratar nuestra piel, ingredientes naturales que van a nutrir nuestra piel y tiene un componente que es aceite fermentado de monascus para lucir una piel hidratada. Ahora, como último componente, tiene fragancia de moringa que nos va a dar una fragancia muy elegante y refrescante. Vamos a hablar un poquito acerca de las notas de fragancia del aceite desmaquillante. Vamos a obtener fragancias bajas como vainilla, sándalo, musgo y miel. En sus notas medias tenemos jazmín, moringa y tuberosa. Y en las notas más altas culminamos con limón, gardenia y notas verdes para tener esa sensación de frescura y limpieza en nuestra piel. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar, sencillamente en nuestras manos secas vamos a aplicar el producto, lo frotamos en el rostro, lo aplicamos, humedecemos nuestras manos con agua caliente o tibia, emulsionamos el producto y lo retiramos con agua. No hay que retirarlo ni con pomitos ni con pañitos, con agua tibiecita. Si debemos retirar, si vemos otra vez, porque vemos que hay todavía rastros de maquillaje, sencillamente volvemos a repetir el proceso. Atomy Aceite Desmaquillante. Este es uno de los productos nuevos que ingresan a nuestra tienda, van a ser parte de este maravilloso portafolio de productos que tenemos. Atomy Lift and Remover es un producto, es un Atomy desmaquillante bifásico, este producto remueve el maquillaje más pesado de ojos y de labios. Con este producto, con Atomy desmaquillante bifásico, vamos a limpiar nuestro rostro sin irritar, es apropiado para ese maquillaje pesado, es el maquillaje que es resistente al agua de los ojos y de los labios, ayuda a calmar la piel después de desmaquillarla. Recordemos que la piel de los ojos y de los labios es la piel más delicada que tenemos en nuestro rostro. Este producto tiene ingredientes calmantes como el agua de té, manzanilla, que nos va a calmar la piel después de retirar el maquillaje. Ustedes pueden ver en la lámina que viene como en dos colores, ¿cierto? Es una estructura dual, esta estructura dual nos da varias ventajas en este producto. La primera es que tiene una fórmula suave, a pesar de que tiene una fórmula tan suave, remueve el maquillaje más pesado de ojos y de labios, tiene un poder de limpieza grandísimo porque va a remover ese maquillaje que es resistente al agua. Ahora nos va a dejar una sensación fresca porque tiene la proporción exacta de agua y de aceite. Vamos también a tener un efecto calmante porque como les decía, tiene extractos de té verde, de manzanilla, lo que hacen esos extractos, estas aguas, es que después de retirar el producto vamos a sentir una sensación fresca en nuestra piel. Este producto tiene una fórmula suave, pero con limpieza potente, con sulfatantes naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que no posee ningún ingrediente dañino, no tiene aceite de silicona y lo más importante es que todos los componentes de este producto, ninguno de los componentes que tiene este producto va a dañar o va a irritar nuestra piel. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen cómo desmaquilla el poder limpiador de este producto. Vemos un ojo bastante cargado de maquillaje, unos labios también, maquillaje que es a prueba de agua y en la siguiente vemos cómo lo retira, no tiene rastros de maquillaje, pero también sí se fijan muy bien los ojos y los labios se ven hidratados, se ven frescos. Este producto nos deja una sensación fresca. ¿Por qué? Porque tiene la proporción exacta de agua y aceite. Tiene 40% de aceite removedor, pero 60% de agua refrescante. Entonces, para activar este producto lo que tenemos que hacer es agitarlo muy bien, vigorosamente para que el agua y el aceite se mezclen y así poder utilizar nuestro producto. El aceite bifásico va a tener también en nuestra piel un efecto calmante, porque tiene ingredientes como agua de asiano, agua de manzanilla, agua de hoja de té verde, que calman la piel, no la van a irritar, va a hacer que nuestra piel nos irrite después de retirar el maquillaje. ¿Cómo vamos a utilizar este producto? Sencillo, el primer paso es que lo vamos a agitar muy bien para que se mezcle, como les decía anteriormente, el agua y el aceite. Vamos a presionar la tapa, la giramos y vamos a aplicar en un copo de algodón. Luego vamos a ir retirando nuestro maquillaje durante unos segundos, en los ojos, en los labios y terminamos frotando gentilmente donde hayan residuos de maquillaje. ¿Cómo va a ser el orden de uso de nuestros desmaquillantes? El primero que vamos a utilizar es el aceite bifásico, vamos a remover el maquillaje pesado de los ojos y de los labios, luego procedemos a utilizar el aceite desmaquillante, como les decía, para terminar de retirar todo el exceso de maquillaje en nuestro rostro y como tercer paso, cada uno de nosotros va a seguir utilizando nuestro producto hidratante Atomy que estemos utilizando en el momento. Entonces, este producto, súper chévere, porque vamos a tener nosotras las mujeres y es un producto que nos va a retirar, vamos a dejar de esos problemitas con ese maquillaje pesado en nuestros labios y en nuestros ojos. Otro producto nuevo que llega a nuestra tienda es Adélica, lápiz para cejas, un aplauso para este producto, eso es. Este producto es muy bonito porque vamos a tener una expresión suave y delicada, con un corte pentagonal, la textura y el color de las cejas se forma naturalmente, vamos a tener maquillaje de verdad como las cejas, así natural, un look completamente natural, gracias a que este producto, este lápiz, viene en forma de corte de diamante pentagonal que se adapta a cualquier tipo de ceja. También tiene una fórmula óptima que dibuja suavemente las cejas y podemos dibujar, es para todo tipo de cejas porque sencillamente podemos dibujar cualquier línea, sabemos que todas las cejas son diferentes a mano alzada, realmente es muy, muy fácil de utilizar. Aquí ustedes pueden ver cómo dibuja el producto, son líneas muy suaves y delicadas y ahí están los tres tonos, muy elegantes, bonitos, que se adaptan a cualquier tipo de ceja, es realmente un producto espectacular. Adelica Lápiz Suave de Cejas maneja dos tecnologías, una tecnología es la tecnología de polvo ultra adaptable, esta tecnología nos va a dar adhesión y durabilidad, también nos va a dar cubrimiento y difuminación para que la ceja se vea muy, muy natural y polvo de piel de cristalina que por último nos va a dar iluminación y vitalidad a nuestras cejas. Mareja también la tecnología de efecto de adherencia, su componente de polvo similares a placas no permite que este producto se corra o nos vaya a manchar, así que vamos a tener un producto, lo vamos a utilizar con toda confianza porque no se nos va a regar ese lápiz de cejas. Matriz de cera, apariencia limpia, no empolvada, gracias a las partículas que tiene este producto de alto peso molecular. Otra característica bien importante y es con lo que batallamos nosotras las mujeres, es que tiene una construcción duradera, porque es un lápiz que viene con una construcción fuerte, no se nos va a quebrar, no se nos va a partir gracias a su excelente estructura. Así que vamos a tener unas cejas con un look muy natural, el look más parecido a nuestras cejas con adélicas lápiz de cejas suave. Los invito a todos ustedes a que seamos producto del producto, tenemos un portafolio maravilloso, hoy la compañía nos sorprende con dos productos más que ingresan a esta tienda virtual maravillosa que se llama Atomy, así que seamos producto del producto, recordemos calidad absoluta a un precio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.